Mía no conoce el sonido de la voz de sus padres. Hace unos meses durante una terapia los especialistas se percataron de que no escucha. Esta pequeña poblana de año y medio de edad necesita implantes cocleares para poder oír por primera vez. Nuestra hija tiene hipoacusia que es sordera bilateral profunda y bueno por lo tanto no escucha prácticamente nada. Entonces es por eso que bueno fuimos con doctores y todo y ellos nos dicen que hay una solución. La solución es que tenga implantes cocleares pero cada implante coclear está alrededor de 700 mil pesos sólo el implante. Además se tiene que pagar hospitalización y honorarios médicos. La meta es de 1.4 millones de pesos y para alcanzarla realizan rifas. Algunas personas se sumaron a la causa y donaron sus servicios. Lo recaudado será entregado directamente a Mía. No obstante el tiempo es su mayor enemigo pues sólo cuentan con seis meses para que la intervención sea exitosa. Pues hemos estado haciendo rifas, hemos estado trabajando muchísimo más nosotros como como papás de Mía. Pues mucha gente muy linda ha estado haciendo algunas otras cosas, dando clases, dando cursos. Han estado también pues donando, donando para nuestra hija. Esa es la manera en la que estamos pues intentando llegar a la meta porque el asunto es que vamos contra reloj. Tenemos a que cumpla dos años porque para que pueda tener mayor éxito esta intervención. Ella tiene un año y medio entonces pues estamos contra reloj porque durante estos seis meses ella tiene que preparar sus oídos con unos auxiliares auditivos antes de que la intervención llegue. Entonces estamos contra reloj, literalmente. Entonces por eso es que estamos pues intentando ver la manera en que podamos juntar todo y darle la oportunidad a Mía de que escuche por primera vez a su mami, de que me escuche a mí también. Si usted desea ayudar a Mía puede comunicarse a los números 2221 64 44 40 o 2225 42 62 18 o bien a través de sus redes sociales. Además tiene una cuenta en Paypal o en su caso en Banco Azteca. El número es 5263 5401 17 27 63 82. Cualquier tipo de ayuda suma. Pueden comprar boletos para la rifa, pueden entrar a nuestras redes sociales. Yo aparezco como Jackie Arroyo en Instagram y en Facebook. Yo cheque Ceres, cheque Ceres en Instagram y Facebook también. Y bueno, ahí pueden ver todas las cosas que estamos haciendo, todos los esfuerzos. Hay gente que vende seguros, comprando un seguro tú puedes apoyar, hay gente que impermeabiliza casas. Pues gracias a todos sus donativos y gracias a sus compras es que nuestra hija va a poder escuchar próximamente. Ya sea a través de la rifa, adquisición de un servicio o donación económica en sus manos, está que Mía pueda escuchar por primera vez. Con imágenes de Nadia González e información de Saray Mancilla, Noti 13.